La Organización Internacional Igualdad Animal ha hecho públicas este viernes 24 de abril imágenes inéditas de experimentos con animales en España coincidiendo con el Día Internacional del Animal en Laboratorios. La fecha del 24 de abril se estableció en 1979 por la Sociedad Nacional Antivivisección de Inglaterra en conmemoración del día del nacimiento de su fundador, Lord Lodwin. Investigadores de la organización han conseguido imágenes de las pruebas a las que son sometidos ratones en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y de prácticas llevadas a cabo en el Animalario del Hospital Gregorio Marañón para la obtención del carneve para el empleo de animales en investigación. El vídeo de naturaleza extraordinariamente gráfica también incluye imágenes de la investigación que presentó la organización en la granja de macacos para experimentación de camarles en Tarragona y del rescate de 36 beagles que llevaron a cabo simpatizantes de igualdad animal en un criadero situado en San Feliu de Codines, en Barcelona. Y es que cada año 11 millones y medio de animales son utilizados en experimentos en la Unión Europea. En España, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, esta cifra es de un millón y medio. El próximo mes, en el Parlamento Europeo en Bruselas, se realizará la audiencia pública de la iniciativa ciudadana europea Stop Vivisection, en la que Igualdad Animal participó activamente junto a otras organizaciones en toda Europa para conseguir más de un millón de firmas pidiendo la derogación de la actual directiva 2010-63-UE que podría suponer el fin de la experimentación animal en Europa.